El agua es algo necesario, porque uno en agua no vale nada. La vía de nosotros es el agua, ¿sí me entiendes? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde se dirige? Vengo de Cimitarra Santander y voy para Bucaramanga. Cuéntenos acerca de los afectos, ¿no los afecta estos bloqueos que está previsando la comunidad? Sí, claro, en realidad no sabía, no sabía que los estaban haciendo. ¿De dónde venías? ¿Hacia dónde se dirige? Para Bucaramanga. Sí, pues es una problemática que debería el gobierno tratar de solucionar para que no se presenten estos impasos, porque por lo menos la mercancía que yo traigo, si no se descarga, se deteriora por el calor. Ah, no, sí, tienen derecho a reclamar, a pedir que les solucionen sus problemas. Es normal, es verdad, que lo hagan. ¿Dónde se dirige? Medellín. Y voy para Bucaramanga. ¿Los afecta estos bloqueos que están realizando la comunidad de la fortuna? ¿Tavía y conocía este de estos? No, no conocía, pero igual afecta por el tiempo de llegada. Tengo un compromiso en Bucaramanga, entonces trabajamos con el tiempo. Sí afecta, claro.